Hola, soy Carmen Sofía de Supermanualidades y vamos a hacer una pulsera y para eso vamos a necesitar piedras o perlas o cuentas de dos tamaños, pueden trazar también con mostrasillas, una tijera y vamos a usar hilo de zapatero o de bisutería, este es un hilo que parece que era zapatero porque no se rompe, entonces por eso lo he escogido ahorita, este hilo y necesitamos dos agujas de mostacilla y las vamos a enhebrar las dos en una sola hebra, entonces comenzamos metiendo de un lado de la hebra dos perlitas de las más pequeñas o piedras de las más pequeñas del otro lado también vamos a meter dos, bueno a la hora de la verdad estas se van a encontrar sin problema, aquí se encuentran estas cuatro piedras, están aquí, tratando de que estén en medio esto y vamos a meter una más de cada lado con un total de seis, aquí hay seis, ahora metemos una de este lado y por donde sale la aguja metemos la otra, por aquí por donde salió metemos la otra aguja, cosa que se encuentren las dos agujas y así va a quedar cerrada como si fuera un circuito largo, las piedras, ahora vamos a meter dos de este lado y dos del otro lado, y vamos a meter otra y la vamos por donde sale esta, la metemos la otra aguja, ahora metemos de las piedras grandes una de cada lado, también se puede trabajar con perlas, si fuera con perlas sería lo ideal con perlas del seis y del cuatro, ahora una pequeñita que la metemos la metemos por un lado y metemos la aguja por donde sale de ese lado, y entonces la secuencia siempre va a ser la misma, dos piedras grandes de cada lado, después una en el medio que cruce, eso es decir que entre por un lado y que en la otra aguja se meta por donde salió esta, después de nuevo dos pequeñas de cada lado y una que cruce, y así hasta ir llegando al largo deseado, una vez que ya ha llegado al tamaño que deseo, entonces al igual que al comienzo voy a hacer otra vueltecita de las piedrecitas pequeñas, entonces para que queden dos de cada lado y ya con esta última que es la última piedra voy a cruzar para cerrar y así me va a ir quedando, bueno, entonces ahora tengo que comenzar a rematar, lo que hago aquí es que lo jalo suficiente para que me quede tirante y aquí voy a hacer mi primer nudo, ya hice el nudo, entonces voy a ir metiendo de nuevo por las piedras y hago un nuevo nudo y así sigo metiendo por las piedras y haciendo nudos hasta poder cortar mis hilos, aquí voy a hacer otro nudo, hasta que los quiera hacer y corto mis hilos y volvemos, una vez terminada la pulsera que ya tiene el tamaño deseado, entonces simplemente vamos a colocarle en las dos puntas una cinta, para poderla amarrar también se le puede colocar un gancho, en esta ocasión voy a trabajar con un listón delgadito o cinta o cordón, cualquiera de esas podría ser, simplemente lo doblamos por la mitad, metemos aquí una de las puntas y por aquí mismo va a salir, lo mismo hacemos con el otro lado y así quedaría nuestra pulsera terminada, simplemente se va a amarrar en la muñeca de quien pertenece a la pulsera, con la cinta tenemos la ventaja de que la podemos graduar y así nos va a quedar nuestra pulsera, yo espero que les haya gustado y una próxima oportunidad.